Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Mujer, niña, mi niña, mujer Linda es tu sencille Conradez y honestidad Por eso pongo mi mundo a tus pies Cuando creí en ti En verdad de cuando nací Al verte y a ti, bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se quedaron en mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Linda es tu sencillez Conradez y honestidad Por eso pongo mi mundo a tus pies Mujer, niña, mi niña Mujer, niña, mi niña Esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo dejá de afuera Esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo dejá de afuera Que tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero ¿Por qué este le trajo o qué? ¿Por qué este le trajo o qué? Y luego Suelta el listón de tu pelo Te daré ese vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí El perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagame la luz No puedo esperar más Apagame la luz Apagame de ti Hasta el final Para decirme la luz Es por la ansiedad de que estés junto a ti Suelta el instante en tu pelo Te agradece el destino sobre tu cuerpo Y acércate a mí El perfume de tu piel Enlizando una rosa en tu cuerpo Provocando un mal amor Apagaré tu piel No puedes remarcar Aprenderé de ti A terminar Provocame mis labios Aprenderé de una vez Implaciente estoy de ti De su sensualidad que siempre callé Armandini Paso compadrito ¿Ven a llegar? ¿Ven a llegar? ¿Ven a llegar? Ya acaban de llegar Ahorita es la primera canción Que salió esta plurio más Ahorita es la primera canción Hola Hola ¡Gracias! Si la miran por ahí, por las calles caminar, dirán que es una mujer, lo podés asegurar, por su andar tan calencioso y su forma de mirar. Ese cuerpo de poder es lo que te hace delirar, si la miras por ahí, de pelo largo a natural, zapatillas a la coreta intentando provocar que los hombres que la vean no la puedan evitar. Porque está la envidia en ella, es la que quiere lograr, fíjate bien, fíjate bien. ¡Gracias! 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 Si la miras por ahí, como un trago en algún bar, y si te acerca amablemente, ella algo te quiere invitar. Contarás que hay algo extraño, en su forma de mirar, en su voz hay algo raro que a ti te hace dudar. ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! 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 master Z No puede tener que intentar olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. No puede tener que intentar olvidarme, siempre volverás, siempre volverás, siempre volverás. No cabe duda que será que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que será que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que será que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que será que la costumbre es más fuerte que el amor.